¿Quién se va a elegir girasol, güey? Huida Que mierda Güey, ¿pero te dieron una girasol nueva o qué? ¿Eh? ¿Tienes que te dices? Sí, sí, yo tengo otros girasoles, güey. Tengo una que es un cep y la otra, creo que es la de fuego. Ah, la de fuego, güey. Porque esta mierda cura más rápido. Las nuevas curan más rápido. Yo voy a usar la planta carnívora, güey. Tema flor mística o algo así. O alguien más la voy a usar, güey. Qué mierda. Yo uso la carnívora y el producto girasol. ¿Qué mierda, güey? No me lloras, güey. No me lloras, güey. No me lloras, güey. No mamas, güey. Es que tengo demasiadas plantas menos de carne, güey. Mira el puto gnomo que tenga en el ruido. Mira, güey. Qué mierda. Este gnomo da risa, güey. No mamas, güey. Qué mierda, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Güey, ¿dónde plantamos tu jardín? Mira, la última verga de esa de... que agarró los tonos, güey. ¿La viste? Güey, en un jardín que sea... en un lugar donde sea más fácil, güey. Ok. Aquí. Güey, guarde sus plantas más fuertes para el último, para el... para el... para el level 10, porque ese es el más difícil. No, mames. Aquí pusieron girasal, güey, por si quieren vida. No, mames. Aquí pusieron girasal. Ahí está en el estilo de la música con elOU. Aquí está nervosa. ¡Sí, espéramos! Y ya estáendo arriba. Oye, mira. No, mames. Esta es la que me dieron morita, güey. la cual es bueno, es poderoso ¡Gracias! ¡Vamos a la punta! ¡Señor! ¡Vamos a comerte! ¡Vamos a comerte! ¡Vamos a conmerte! ¡Vamos a la mierda! he 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 ok wey me voy a poner he 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 aca aca alla aca 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien necesita vida? ¡Me abuelo güey! ¡Que se pudra Jeff! ¡Battle him! ¡Me abuelo! no 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 o b a b u i river Regarde wey, dale lento cabrón Estoy comiendo ya Jejeje, me mató wey Matando ese perro Me mató wey Me mató wey We are caught away Ah, qué mierda Me mató wey Me mató wey Me mató wey Me mató wey Allí es wey Qué mierda Vienen los que talagan wey Estos ingenieros Estos ingenieros Me mató wey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué mierda! ¡Pura Aguido! ¡Qué mierda! ¡Oh, bueno! ¡Soguros tardos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la madre que mierda que mierda ah me van a matar wow mira a ver que a poquita habría wey llive parece que me tengo que revivir creo que si es que antes voy a ayudar a la familia que cabron voy a ayudar a la familia que cabron wey hay otro hay otro hay otro hay otro mas grande a ver mas parido a ver ahi voy yo yo ahi vamos si wey ahi esta vente wey jeff ahi 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 esta la 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 la